Curiosidades del accidente de Chernobyl. Suecia fue el país que alertó sobre lo ocurrido. La central nuclear de Forsmar fue la primera en conocer lo que había ocurrido en Ucrania. Ubicada a 1.100 kilómetros, detectaron niveles elevados de radiación, lo que obligó a la Unión Soviética a revelar lo sucedido. Podría llevar hasta 100 años que la estación nuclear esté completamente desmantelada. Más de 5 millones de personas viven hoy en día en zonas contaminadas por el accidente. Algunas de ellas han regresado a la zona afectada por los beneficios de compensación que ofrece el gobierno. Los niveles de radiación eran tan altos que en algunos casos tuvieron que utilizar ataúdes de plomo u hormigón para enterrar a los fallecidos. La lluvia nuclear cayó en lugares tan lejanos como Irlanda, aunque la mayoría de la contaminación la recibieron Ucrania y Bielorrusia.